Y la verdad que estoy bastante sorprendido, tengo que admitirlo, porque es impresionante la cantidad de gente que está llegando al Gigante Arroyito para ver al artista guatemalteco. Este es uno de los tantos accesos que tiene el Gigante Arroyito, son cuatro las puertas principales. Este es el acceso principal a lo que es la platea tanto alta y baja que da espaldas al río Paraná. Fíjese usted la cantidad de gente que le estamos mostrando en este momento, en uno de los ingresos principales, el otro se encuentra en la esquina de lo que es Génova y Cordiviola donde la gente ingresa a lo que es el Campo VIP y fundamentalmente a la zona de Palco. Y después también, lógicamente, hay un acceso en lo que es en la Tribuna Popular Norte que da detrás al Club Regatas y allí está otro de los ingresos. Muchísima familia, muchísima gente que llegó de un montón de lados. Vamos a compartir, vamos a pasar esta valla. Ya, permiso, estamos en vivo. Vamos a hacer una recorrida con todos ustedes para mostrarles y para que ustedes tomen un poquito de magnitud de la cantidad de gente que está llegando en este momento al Gigante Arroyito. Estamos a 45 minutos de que comience el recital. Muchas familias, muchas amigas, muchos colectivos, muchas tráfics de distintos lugares de la región. Nos tocó recorrer y la imagen que más nos impacta, recién ustedes compartían, que la vuelta de la fila da todo el anillo de lo que es Avenida Centenario y culmina en el Parque Leandro N. Alem. Bueno, este es el panorama, el escenario para ingresar en este momento al Gigante Arroyito. Mucha, pero muchísima gente, muchos fanáticos, expectante por el comienzo del show, muchos llegan sobre la hora, otros eligen agarrar un poquito por la avenida para llegar un poquito más rápido. Claro. El acceso hasta este momento se está dando con completa normalidad. Ase sí se lo quiero marcar en tantos otros shows. Sí, no, te iba a preguntar, ¿entra toda esa gente antes de las nueve? Porque son un montón. Van a entrar con lo justo, te digo. Llegaron así como medio con el tiempo. Faltan más de 43 minutos para el comienzo del show. Mucha gente que llegó, claro, sobre el pucho. Nos decían que hay un aforo de 25.000 personas. Capacidad para 25.000 personas desde lo que puso a disposición la productora del show. No se vendieron todas, así que vamos a tener alrededor de 18.000, entre 18.000 y 20.000 personas de acuerdo a lo que pudimos ir repasando. Hay muchísima gente. Vamos a escuchar un rato a las protagonistas. ¿Cómo te va? ¿De dónde vinieron? Somos de Rosario. De Rosario. ¿Cuánto estuvieron esperando el show? No, ¿cuántos? Años, porque la última vez que vino creo que fue para el Día de la Madre. No me acuerdo, no, como tres años. No sé si antes de la pandemia incluso. Así que años estamos esperando. ¿Cómo surgió el amor por Ricardo Arjona? No sé, lo único que sé es que cada vez que escucho su canción es lloro. Lo único. Va a llorar. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Vamos a... Sí, hay mucha gente que va a llorar. Mucha señora de las cuatro décadas también. Muchas fanáticas. Vos sabés que me encontré con la Arjoneta. Eso lo quiero marcar. Unas chicas que vinieron todas con pelucas rosas. Sí. Y formaron como la escaloneta, pero la Arjoneta. ¿Usted conoce la Arjoneta o no? No, la verdad que no, no conozco la Arjoneta. No importa ver la Arjona. ¿Cuánto estuvo esperando este show? Uy, un montón. Meses. ¿Con quién vino? Con mi amiga, su hija y mi hija acá. ¿Tu más favorito? Señora de las cuatro décadas. Sí. ¿Lo había visto ya alguna vez, Arjona? Sí, sí. La última vez que vino en Neuls. Una nochecita espectacular, Topo. Fina. Casi llueve, pero no. Acá estamos, Arjona. Te la más es lindo. Gracias. Seguimos recorriendo, ¿eh? Hay caballeros, mirá, va con la mujer. Mucha familia. Y seguramente hay gente preparada para la lluvia, ¿no? Porque por las dudas. Sí, totalmente. Hay de todo. El caballero, ¿con quién vino a ver el recital? Con mi novia acá. ¿Cuánto estuviste esperando para verlo, Arjona? No, un par de, la primera vez, así que venimos, sí. ¿Cómo surgió el amor por el artista guatemalteco? Para acompañarla eso. Yo no, no. Yo no. Me encantó la sinceridad. Me encantó la sinceridad. Se lavo las manos. No, no, no. Yo la acompaño nomás. Te digo que, te digo que es un, es un planazo, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque está lindo el clima. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? ¿A usted? ¿Con quién vino? Con mis amigas, mi hermana y mi amiga. ¿Cuánto estuvo esperando por el show? ¿Mucho tiempo? Sí, lo compramos en, lo compramos hace dos meses. ¿De dónde es? De Entre Ríos. ¿Viene a pasar el día o se queda...? No, 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 nos vamos. ¿Viene al show? No, no, exactamente. ¿Conocía al gigante Arroyito? No, no, no lo conocía, no, no. Así que ahora lo vamos a conocer. Que lo pase bien. Principalmente para vos. Ahí está, ¿eh? Otra señora. Anta, chocha. Acá los muchachos se están hidratando. ¿Cómo le va? Buenas noches, estamos en vivo. Fenómeno, ¿cómo andás? Bien, bien, tranquilo. Venimos a acompañar. ¿Acompañar? Sí, sí, sí. Uno está enamorado y hace estas cosas. ¿Sí, no? Sí, totalmente. ¿Con quién viniste? Con mi señora. ¿Sí? Sí, que es vergonzosa y ya se adelantó. ¿Cuánto hace que le gusta a Ricardo Arjona? Y desde que yo la conozco hace como, no sé cuánto, un montonazo de años que canta Arjona, todo el día suena Arjona. ¿Se regaló la entrada o la compraron con mucha anticipación? ¿Cuándo se decidieron? Ayer. Ayer, ayer, ayer. El tema de que acomodar los chicos. También mi cuñada que anda por ahí, que venía, que no venía, que los nenes de ella, que los nenes nuestros, que donde lo dejamos, cachamos a la abuela, abuela, ¡pac! Cuidado, y acá estamos. Bueno, que la pasen lindo. Gracias. Ahí está, ¿eh? Mucha familia. La verdad que es un ambiente hermosísimo. Hay que destacarlo. Hasta este momento se está desarrollando todo con completa normalidad. En un ratito le vamos a mostrar los entretelones del show que arranca a las 9. Vamos a tener la chance de estar también adentro presenciando algunos de los temas para mostrarle un poco la fisonomía que va tomando este gigante arrollito. Que está acostumbrado a ver fútbol, pero que también tiene esto, ¿no? El show, un artista internacional que llega a la ciudad, y la recepción del público rosarino, del público de un montón de provincias, de lugares de la región que llegan. A mí me sorprendió, Ceci y Cone, la cantidad de colectivos que estuvieron apostados cerca de las 7 de la tarde sobre esta avenida, que descargaban a las personas que llegaban de diferentes lugares y empezaban a hacer la fila para ingresar al show. Claro, la verdad que se ve muy tupido, muy variada las edades, parejas, familias, amigos, va a ser una verdadera fiesta, así que nosotros te dejamos que vayas ingresando vos también, vayas encontrando un buen lugar para poder disfrutar con vos a través de la cámara de Telefe en algunos temitas de Arjona, si te parece. Dale, dale, tengo uno que es mi favorito, pero en un ratito se los voy a poner. Ah, bueno, bueno, está bien.